Y en el invierno hace mucho, mucho frío, estamos al lado de la cordillera. Los prisioneros no tenían con qué cubrirse, además estaban deshidratados, mal alimentados, muchos de ellos heridos, después de las torturas pasaban encerrados en esas pequeñas celdas. La presidenta en un minuto pidió conocer qué es lo que había como para curar, ¿no? Y ella se hizo cargo del botiquín, eso las prisioneras lo recuerdan, y recuerdan haber recibido sus cuidados cuando estaban detenidas en esa sala. Son 229 personas que desaparecen de Villa Grimaldi y a las cuales 18 fueron ejecutadas aquí mismo. Si alguien ha sufrido la represión y alguien ha sufrido la dictadura desde el punto de vista personal y familiar, ¿cuál es el proceso personal por el cual uno puede disociar? ¿O por qué ese dolor está en algún lado? Yo no tengo la sensación que sea disociación y voy a explicar por qué. Y esta misma pregunta me la hacen a veces familiares de presos políticos detenidos desaparecidos, de ejecutados, y me dicen, ¿cuál es la receta? Porque además me dicen, yo la veo en paz a usted. Entonces, no hay receta. O sea, ojalá yo pudiera dar la receta. Más bien, yo tengo dos explicaciones para ello. Una explicación que es que justamente cuando uno ha visto lo que le ha pasado a su pueblo, cuando tiene muchos amigos, amigos muy entrañables, que fueron ejecutados, que están desaparecidos, que estuvieron presos, que están exiliados, que no pudieron entrar al funeral de sus padres porque no los permitían, en fin. Tanto dolor acumulado. Y uno dice, esto, yo no quisiera que nunca más lo vivieran, por cierto, mis hijos, ni mis nietos, ni el hijo, ni nieto, o hija y nieto de nadie más en nuestro país. La única manera de que eso sea cierto es que uno trabaje creyendo tan profundamente en eso, que eso es lo principal y, por tanto, lo que corresponde a una actitud positiva, constructiva, reivindicativa de lo que corresponde a reivindicar la verdad, la justicia, la reparación, pero además la democracia, la tolerancia a la diversidad, el aprender a escucharse, y aprender a manejarse, a manejar conflictos de manera más democrática, etc. Es la única manera real, porque de lo contrario uno está reproduciendo modelos de intolerancia, modelos de prejuicio que son, en parte, en el ámbito de lo subjetivo, hay otras explicaciones para lo que pasó en el 73 en Chile, pero también sustentados sobre bases materiales y subjetivas que permitieron que algunos miraran a otros como enemigos. Algunos les parece que es un desacierto construir un museo habiendo necesidad de hospitales, pero también se están construyendo hospitales en Chile. O sea, no podemos ser un país de enfermos llenos de hospitales. También tenemos que ser un país... En el fondo esto va a ser una especie de hospital para el alma. Esto va a ser, yo creo, que el monumento al nunca más, pero más bonito, más hermoso que se pueda hacer en Chile. Es algo que también ella, me imagino que lo ha sentido de una manera muy sentida. Por lo que ella sufrió, por lo que sufrió su familia, por la muerte de su padre. Que ella también es parte de nosotros, o sea, ella es parte de nosotros, de los que sufrimos todo el proceso. De los que sufrimos el exilio, que sufrimos persecución, que tuvimos que salir del país, estuvimos detenidos y todo eso. O sea, ella es parte nuestra también. Y esto va a ser un recordatorio de eso. Muchos dicen no recordar. Hay que recordar. La tortura desde la mañana a la noche, y seguía en la noche hacia el otro día, y no se veía día ni noche, no había horario para eso. Yo afortunadamente estuve pocos días, pero los que siguieron estando muchos días más, eso la pasaron mal. Quedan cosas que nacieron en el tiempo de la dictadura y que ahora perviven. Cuando nosotros nos despedimos ahora, empleamos una palabra que nació en el tiempo de la dictadura. Cuídate. Yo leí una frase tuya que me hizo repensar mucho incluso la realidad nuestra argentina. O sea, no tengo ninguna responsabilidad respecto de lo que pasó en aquel momento, pero tengo la responsabilidad que no se repita. Me impactó muchísimo esa frase. ¿En qué se traducía esa responsabilidad que no se repita? Ya desde el presidente Lago se trabajó la concepción sobre una política de derecho humano que dijera no hay mañana sin ayer. Ese era primero un gran concepto. Y no hay verdad si no hay además justicia y reparación. Yo diría que esos tres conceptos han guiado lo que fue la política de derecho humano del gobierno pasado y del mío. Y en concreto lo que ha significado, por un lado, es decir, es muy importante saber la verdad de lo ocurrido. Y yo esto lo digo en todos mis discursos, es que una de las, yo diría, de las verdades que hemos podido constatar es que en la historia chilena, más allá del derecho puntual del 73 y los años siguientes con brutales violaciones a los derechos humanos, más allá de esa experiencia que demuestra lo mismo que voy a decir ahora, pero también a lo largo de toda la historia, cada vez que hemos puesto por sobre la mesa las diferencias y no hemos sido capaces de resolver de manera democrática esas diferencias, ha habido situaciones que hemos tenido que lamentar y que ha significado mucho dolor, mucha tristeza para nuestro pueblo. Al revés, cada vez que somos capaces de entender que la diversidad nos enriquece, de que podemos tener diferencias grandes, pero que no podemos mirarnos como una nación de enemigos, poder una nación de diferentes, de diversos, de adversarios frente a algunos temas, o de intereses súper legítimos contrapuestos, pero cada vez que somos capaces o de ponernos de acuerdo en lo principal o de buscar una manera razonable para resolver conflictos de interés existentes en toda sociedad, nos ha ido bien. Este trabajo es muy aventurero, porque cuando usted pilla, entonces se gana algo. Si está la venta mala, no gana nada, porque gana para la pura olla, como decía. Y la presidenta ha hecho estas cosas buenas, y aquí yo no tengo nada que decir de ello. Tira más para la gente pobre. Porque a nosotros, a lo menos yo, nunca he tenido una prohibición de seguro, nada. Ahora con dos meses más voy a tener una jubilación gracias a ella. Voy a tener una jubilación, no es tanto, pero a la larga sirve. Son como 60, 60 mil pesos. Ya una ya tiene asegurada la luz, el agua y el gas. Son tres cosas que todos los meses tienen que tenerla, o si no, la cortan. El señor es enfermo en la cadera, también la jubiló por mala idea. ¿Cuándo? ¿Qué presidente ha hecho esas cosas? No, yo voy a decirle, yo estoy muy agradecido a la presidenta. La concentración es claramente un modelo chileno, irrepetible y propio. ¿Hay también un modelo socioeconómico chileno? ¿Puntualmente hay un modelo propio chileno, una personalidad propia de Chile respecto a esta relación? Yo creo que parte de la concertación es que lo importante es que los valores esenciales los compartimos todos, los valores esenciales. Que tenemos una historia de, una construcción de una historia de lucha por recuperación de la democracia, también de sectores bastante amplios. Todos ellos expresados luego en la concertación. Que aquí vienen distintas fuentes de pensamiento y de partido, porque vienen las fuentes del socialismo, de la socialdemocracia, del socialcristianismo, que representa la democracia cristiana en Chile, y de, bueno, del mundo liberal, algunos sectores también. Entonces, yo diría que Chile tomó un modelo en lo económico particularmente de una economía con una macroeconomía sólida, con responsabilidad fiscal, pero entendiendo que el crecimiento tiene que ir de la mano de la igualdad de oportunidades de la justicia social. Que no hay que hacer un intercambio, un trade-off. No hay que, como a uno le dicen, mire, a veces uno tiene que elegir, ¿no? O se crece, y entonces...